Con el anhelo de cumplir el deseo del apóstol de Jesucristo, Nasson Joaquín García, fue convocado el Cuerpo Ministerial de Panamá a una reunión en la sede de la Iglesia de La Chorrera, ubicada en la provincia de Panamá Oeste. Durante la reunión se tocaron diversos temas muy importantes para beneficio y engrandecimiento de la Iglesia en esta hermosa República de Panamá, en donde también se impartieron temas a las esposas de ministros para perfeccionar el servicio al pueblo de Dios. Pues hemos estado en la reunión que nuestro hermano pastor jurisdiccional así nos ha convocado, ha sido de mucha edificación la reunión, los temas que se han dado han sido para el crecimiento espiritual y también material de la Iglesia del Señor. Es el cuidado, es el amor de un apóstol de Dios y en ese amor pues nos intruye para que como servidores del apóstol de Dios podamos atender a la Iglesia como Él así nos los ha enseñado. Por último se les dieron unas capacitaciones a los hermanos ministros para que la Iglesia sea atendida de la mejor manera. Dando fin a esta reunión estuvo presente el pastor jurisdiccional Apolinar Peña Paez, quien expresó unas palabras a los ministros a seguir en esta gran labor que es servir al apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García y a la amada Iglesia del Señor. Con imágenes de Mario Gavilanes, informó para LLDM News, Radair Vangel.